El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Emanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, compañera presidenta. En primer término, quiero agradecer al diputado presidente de la Comisión de Trabajo y de Previsión Social, así como a cada uno de los integrantes de esta importante comisión por dictaminar a favor el presente trabajo legislativo. Y es que la presente iniciativa tiene por objeto adicionar el término de jefa de familia en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo a efectos de reconocer y visibilizar a las mujeres trabajadoras que son jefas de familia. Por ello, es necesario el uso del lenguaje incluyente a fin de combatir la discriminación, la desigualdad entre los géneros y la eliminación de roles y estereotipos tradicionales atribuidos a mujeres y a hombres, pues la sociedad se integra por hombres y mujeres y no es incorrecto ni redundante nombrar en femenino y en masculino, porque una sociedad democrática requiere de un lenguaje incluyente donde las mujeres y hombres sean visibilizados. En este sentido, hay un amplio número de alternativas por explorar para crear usos no sexistas de lenguaje que coayuven a incrementar la equidad de género, ya que de acuerdo a la encuesta nacional de los hogares en el 2017 por el Inegi, en México se estima que 64 de cada 100 hogares son nucleares, cifra equivalente a 69 de cada 100 cuando el jefe del hogar es hombre y 49 de cada 100 cuando la jefatura del hogar recae en una mujer. Esta reforma incorpora el uso del lenguaje inclusivo, pero no solamente al referirse a la jefa de familia, término que excluye a las mujeres que tienen la responsabilidad absoluta de la manutención de su familia. Y hoy resulta indispensable que en esta 64ta legislatura, la legislatura de la paridad de género, impulsemos todas las precisiones necesarias y suficientes para visibilizar lingüísticamente a las mujeres en cada uno de los roles que desempeñan. Y el lenguaje incluyente en la ley reconoce a las mujeres trabajadoras jefas de familia, además de hacer frente a generalizaciones de lo masculino para situaciones o actividades en las que participan mujeres y hombres. El uso del lenguaje incluyente coayuva al combate de la discriminación, la desigualdad entre los géneros y la eliminación de roles y estereotipos tradicionales atribuidos a mujeres y a hombres, compañeras y compañeros. Es nuestro deber votar a favor de esta iniciativa de ley y dar un paso en favor de la perspectiva de género, asimismo brindar un amplio reconocimiento a las mujeres proveedoras del hogar y jefas de familia. Demos paso a la perspectiva de género de manera integradora e incluyente en la normativa jurídica. Resignifiquemos el lenguaje como un proceso de reflexión consciente y crítico sobre hábitos verbales muy arraigados, propios y ajenos y una adaptación de las alternativas de uso sustentada en el convencimiento del papel que desempeña la lengua en la vida cotidiana. En este sentido, yo los invito a votar a favor de esta iniciativa de ley que busca generar acciones afirmativas de género y de reconocimiento en el lenguaje incluyente para que rebote en una realidad palpable y normalizada para una adecuada sinergia de géneros. Es cuanto. Muchas gracias, compañero Reyes Carmona. Gracias. 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 Gracias.